Pues aquí estoy con el palo, porque lo estoy agarrando para que luego ande ahí un maleante ahí, luego nos quede ahí, y este, por eso cargo el palo. Andas armada, siempre que sales a la calle, andas con tu palo. Sí, aquí ando con mi palo, para que me protejo. Vemos a Alexa que nos presenta su mochila, es un morralito. Las mochilas que las han ocupado, pues ya con más de un año. ¿No? Y Valeria, tu mochila, ¿cuál es, Valeria? Es esta. Es esta, la cual... Había una vez una ratacita que era muy presumida, y por presumida se halló una moneda, y dice, ¿qué me compraré? Aquí me compraré unos chocolates, no porque me duelerá la panza, me compraré, me compraré... La carnita en espera de lo que es lo molido. Ahí está. La comida, pues ya casi está lista. Ahí tenemos a Valeria y Alexa, y ahorita, de esta forma, luciendo con nuestra bandera nacional. Y claro, la visita está de regreso con ellas. Por aquí también debe andar, pues la mamá, Lupe. Recordamos un video anterior de ellas, y pues vamos a platicar. Valeria. Vale. Veo que nos sueltan la bandera y se están luciendo ahorita muy bonito. Y disculpa, ¿le van a cantar a la bandera? Sí. Pues adelante, Valeria y Alexa. Valeria, veo que siguen comiendo chapulines, son muy sabrosos, ¿verdad? Ahí están los chapulines, que pues no pueden hacer falta en esta temporada. ¿Y ahorita mi mamá? Sí, de hecho ya llegó, ya llegó la mamá Lupe, ahí está paradita. Aunque no se quiera acercar, noté que está, y hasta está con un palo. Lupe. Buenos días. ¿Y ahora por qué con el palo, Lupe? Pues aquí estoy con el palo, porque lo estoy agarrando para que, luego anda ahí en un maleante ahí. Luego nos queda ahí. Y este, por eso cargo el palo. Andas armada, siempre que sales a la calle, andas con tu palo. Sí, aquí ando con mi palo, para que me protejo. Lupe, pero ¿de quién te proteges, Lupe? No, pues de ahí, de este, de un hombre, ¿no? De un hombre. Sí, de un hombre. ¿Sucedió algo estos días que, pues no he venido, Lupe? Ya ahorita ya mi vida ya cambió, ya me separé de él. Ya gracias a Dios que aquí estoy con mis hijas, ya estamos contentas. Y este, y pues lucharle, ¿no? Para sacarlos adelante. Y yo pues ahorita también ando trabajando, para que a ellas no les falte ni el pan de cada día. Y este, y pues ya ve que en la escuela, pues, oeste, tenemos cosas que, cooperaciones, todo eso. Y, pues, es lo único de trabajar, ¿no? Y una señora, gracias a Dios, que este, ahí donde voy a trabajar, les da su frutita, mis niñas, para que ellas coman, no les falte nada. Y esta, y este, ¿cómo se llama? Ajá, y ahí estoy, pues, pero gracias a Dios que ahorita ya estoy contenta, ya estoy mejor con mis papás aquí. Te viniste con tus papás, te separaste. Sí. Tomaste una decisión en tu vida, la cual es una decisión llena de valor, Lupe. No, pues sí, gracias a Dios que me di el valor, ¿no? Y ahorita gracias a Dios que estoy contenta con ellas. Tengo mis hijas, que es el tesoro de ellas, ¿no? Que por ellas voy a luchar, y por ellas voy a salir adelante, y no me voy a dejar vencer, pues. El árbol que tenemos allí, donde tú pensabas tomar una decisión. No, pues sí. Allí en ese árbol, en el árbol. Sí, ahí estaba, ahí, donde, pues ahí donde iba yo, pero pues ahorita, gracias a Dios que ya no, ya tengo mis hijas, ya ellas, ya tengo que luchar por ellas, y salir adelante, ¿no? Aunque, pues, nos cuesta, ¿no? Pero, pues, ya ni modo, es mejor estar así, ¿no? Y, pues, andar trabajando, y para que a ellas no les falte ni el pan de cada día, ni la comida. Y aquí estoy, gracias a Dios, con mi papá, muy contenta, y me siento orgullosa, pues, con mis hijas. Que los tengo, pues. Y ahí debo de salir adelante y luchar por ellas, algún día los veré, grandes, y no me arrepentiré de nada. Lo vuelvo a mencionar, en la vida nos toca tomar decisiones fuertes, ¿y lo hiciste? No, pues, sí, lo hice, y dije, aún hasta aquí, ¿no? Ya llegué, y dije, ya no más, ya no más. Y ya, pues, ahorita, gracias a Dios que mis hijas ya van contentas a la escuela, ahí andan conmigo, y, pues, digo, me pienso ir a trabajar, y, pues, tampoco dejarlos, ¿no? Porque, pues, ellas necesitan amor de mamá, ¿no? Y, no, también, no, este, no me voy a ir, nada más, siguiendo, también los voy a dejar. Y, gracias a Dios que están en buenas manos. Están en buenas manos ellas, aquí ya con los abuelitos. Sí, gracias a Dios. ¿Tú deberías irte a trabajar ahora, Lu? No, pues, sí, irme a trabajar, ¿no? Para salir hasta adelante, y algún día ellas que me digan, sí, tu mamá sí nos sacaste hasta adelante, tú sí, supiste, pues, lo que, pues, y, pues, leer lo que yo también digo que pienso, y irme a trabajar, y darles una buena vida. Ah, yo sé que a lo mejor, este, ellas algún día me lo van a agradecer, y, por eso voy a luchar por ellas, y aquí estoy. Pues, te felicito por lo que estás haciendo, te felicito por el valor que tienes ahorita. Sí. En la plática anterior había cosas muy negativas, en las cuales te iban hundiendo más y más. No, pues, sí, pero, gracias a Dios que aquí le estamos luchando, ¿no? Gracias a Dios y Diosito que nos está apoyando, y, pues, ni modo, ¿no? Y gracias a Dios que también a la gente que nos apoya, ¿no? A mis hijas y todo, y les agradezco con toda, pues, mi alma, y no tengo más palabras que decir porque gracias a Dios que, pues, sí me han apoyado, ¿no? Y gracias a Dios que ellas también están contentas, y ellas, por eso hay que luchar, ¿no? Hay que llegar a ese, ya no llegar a más límites, ¿no? Que estábamos, ¿no? Y por eso digo, cada que se levanta uno, dale gracias a Dios por tener a mis hijas. Pues, ya, este, estar con mis hijas, y nunca los voy a dejar, y aquí voy a estar, y no, ellas, yo sé que ellas, yo los quiero muchísimo, los amo mis hijas, y ellas igual a mí, y gracias a Dios que ellas me dicen, tú, mamá, siempre nos vas a sacar adelante, y así va a ser. Y del cabello, ¿cómo vas, Lupe? No, pues, gracias a Dios que ya, ahí vamos, ¿no? Con la que me gusta también me estoy poniendo terapias, este, me estoy poniendo, este, también pomadas, para que también, y ahí voy, y pues voy a salir adelante y no me voy a dejar rajar. Lupe, pues, cuánto optimismo, así a ese nivel como lo tienes, y si se puede más para arriba, con muchas ganas de seguir viviendo, con muchas ganas de sacar adelante a las pequeñas, Alexa y Valeria, que, pues, ellas dependen mucho de ti, Lupe. No, pues, sí, sacarlas adelante, algún día cuando estén grandes, pues, a lo mejor ellas, pues, dirán, tú sí, mamá, y yo me gustaría ver a las grandes mis hijas, y ahí voy a estar con ellas, a las buenas y a las malas, si ellas quieren estudiar, ahí estaré, y, pues, gracias a Dios que ya, este, ya estamos más ahí, más mejor, pues, ya estamos, gracias a Dios, contentas, ellas también están contentas, y van a la escuela contentas, y ahí andan mis hijas. Dedito. Mande, ¿se vino guau guau? Sí. Digamos, él también se lo trajeron, Alexa. Sí. ¿No se quiso quedar allí, pues, en la otra casa? No. ¿Cómo se llama, Alexa? Max. ¿El Max? Bueno, pues, el Max también se vino, no se quiso quedar, ahí lo tenemos. Gracias a todos hoy por estarme acompañando a este video. Ya escuchamos a Lupe, escuchamos cantar a las pequeñas, siempre con sus cantos tan sanos. Voy a seguir pasando con ellas para platicar, y claro, también, pues, para que comiencen ya a recibir las ayudas que hoy llegaron para ellas. Saludos a todos, y muchas gracias, muchas gracias hoy por estarme acompañando a este video. Alexa es una de las pequeñas, que ella misma ha preparado sus chapulines. Logramos ver que es lo único que hay, tal vez allí en el trastecito tenemos algo de café. Como ellas lo han mencionado, comen mucho chapulín y café, y la prueba, pues, aquí la tenemos. Sí, chapulines, que es algo muy gastronómico de nuestro Oaxaca. Claro, pues, más al ratito vamos a ver la forma de reforzar los chapulines con algo más. Los chapulines es algo muy nutritivo. De este lado, pues, pues, presentamos algo que se va a preparar entre carne, entre calabazas. A un lado, mil tomates, chiles, ajos y cebollas. Además, que no falte el cilantro. Y lo que es la carne, la comienzo a poner aquí en la lumbre. Se pone a hervir primero. La preparación, pues, así es como da su inicio. Ahora, pues, vamos a esperar que comience a hervir. Un candadito nos vamos a poner, en que se lo quite va a perder. Uno, dos, tres, en que hable necio es. Híjole, yo no quería hablar, entonces yo soy un necio, Valeria y Alexa. Pues, muchas gracias por los cantos. La preparación está siendo amenizada hoy por una gran alegría. De unas pequeñas, las cuales, pues, apenas van creciendo, apenas se van superando. Ellas echándoles ganas también. Champú, piedra, papel, no te quieras. Elígeno, tú quieras. El juego, ¿cómo se llama? Chin, champú, papel, no te quieras. Así se llama. Sí. Y te digo, Valeria, ¿por qué es que nada más pueden cantar? ¿Por qué es que nada más hacen eso, Valeria? Porque no tenemos juguetes, nada. No tienen juguetes, no hay algo más con que se entretengan, ¿verdad? Pero fíjate que mientras, pues, lo hacen sanamente. Pica, pica, pica arriba, pica abajo, pica a todos lados. Yo estoy basando mi manita. La estás abrazando, no la dejes de abrazar, Alexa. La mucaracha no puede caminar, porque levanta, porque levanta, mucho huevo para caminar. Ratoncita, había una vez una ratacita que era muy presumida. Y por presumida se jayó una moneda. Y dice, ¿qué me compraré? Aquí me compraré unos chocolates. No, porque me duelerá la panza. Me compraré, me compraré un listón. Y la ratita se fue a la tienda. Y llegó con el listón. Y llegó un gallo. Ratita, ratita, tú eres tan bonita. ¿No te quieres casar conmigo? Y dijo un ratón. No, no, no. Por la noche escala. Y llegó un gato. Y ratita, ratita, ¿te quieres casar conmigo? Y dijo la ratita. No sé, no sé. Por la noche escala. Miau, miau, miau. No me casaré contigo, porque tu voz me espantará. Y llegó un perro. Ratita, ratita, ¿te quieres casar conmigo? Y dijo un ratón. Y dijo la ratita. No, no, no. Por la noche escala. Este, guau, 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 guau. Y dijo la ratita. No me cansaré contigo, porque tu voz me espantará. Y llegó un ratón. Ratita, ratita. ¿Te quieres casar conmigo? Por la noche escala, silencio, dormir, silencio, dormir. Y por fin se casaron. Y se casaron con un final feliz. Pues estamos viendo aquí a Valeria y a Alexia y lo mencionaron. No hay juguetes. No tienen con algo más que entretenerse. No. Pero aquí es cuando se busca una solución para poderse divertir. Nosotros jugamos. Sí. Son felices entre las dos, acompañados con los abuelitos que hoy no están acompañados con Lupe. Pero nosotros podemos pintar con nuestra libreta. ¿Pueden pintar? Sí. Valeria. ¿Y Alexa, qué más hace? Yo pito mono. Pintas unos monitos. Y yo, mi mamá, nos da dinero para que comprean nuestra libreta, nuestra mochila, estos colores, nuestra lapicera. No está, no está, no está. ¿Las mochilas tienen sus mochilas? ¿Me las pueden mostrar? Mi cabita, mi luces. Sí. ¿Me pueden enseñar sus mochilas? Tenemos un año con estas mochilas. Tienen... Solamente te lo enseñamos, nosotras libretas. O sea, si hay algo de libretas, pero las mochilas ya tienen más de un año que las ocupan y están muy viejitas. Vemos a Alexa que nos presenta su mochila. Pues es un morralito. Las mochilas que las han ocupado pues ya con más de un año. Y Valeria, ¿tu mochila cuál es, Valeria? Es esta. La cual igual ya está bien usadita. Aquí está mi mochilita. Ahí está tu mochilita. Alexa, sí, pues ya la estamos viendo. La mochilita y un librito. O un cuaderno. Ahí está. Sí, este igualache. Aquí está mi mochilita que no cierra. Tiene un hoyito abajo. Ya tiene hoyos. El cierre pues ya caducó. Algunos útiles escolares. Sí. Queremos aprender y hacer porfonistas. Acabaste de decir algo interesante. Que lo importante es aprender. No, no importando qué es lo que va, cómo va uno a la escuela. Sí. O en qué condiciones. Estamos, vamos a la escuela a aprender las canciones que nos enseña la maestra. Muchas felicidades a tu maestra por lo que les está enseñando. Mira qué canciones tan bonitas. Y la una. Que aparte de tu mami que mencionaste, que también ella les ha enseñado a cantar, ustedes tienen a la maestra, a la profesora, que le sigue enseñando cosas hermosas, Valeria. Y te digo, Valeria, ¿qué más te ha enseñado la profesora? Le ha enseñado que no le hablábamos aún nuestras mamás, porque le tenemos que respetar, saludar a la gente, buenos días, buenas noches. Nuestra maestra nos enseña a ayudar a nuestras mamás, a portarnos bien, hacer nuestra tarea. Las tareas. Llevarnos bien con nuestros compañeritos. Claro, ese es el sentido de la educación. La educación. Porque si nosotros nos enojamos, nos peleamos y nuestras mamás nos castigan. Niño, maleta, niño, maleta. Alexa. Niño, maleta, niño. Interrumpo tantito tu lectura, Alexa. Sí. Sí. Mira. Aquí están los niños. Ahí están los niños. Te digo, Alexa, ya viste lo que tengo en mi mano. Ya. Es para ti. Gracias. Una, hijo, agua está pesada, pues mira, ya vas a tener una mochila nueva. Gracias, tío. Felicidades, Alexa, con tu mochila nueva, pues ahí está. Y también viene una mochila nueva para ti, Valeria. Deberes para nosotros, tío. Ahí están las mochilas nuevas. Mira, tal bonitas están. Gracias, tío. Porque pues ya llevaban pues un año o más con las otras mochilitas. Sí, tío. Gracias, tío, por todo. Que Dios los bendiga por su camino. Gracias por las bendiciones. Vale. Pueden abrir sus mochilas. Porque no son únicamente mochilas, sino también traen otras cositas. Sí. Gracias, tío, por todo que nos ha ayudado. Con unas pequeñas, muy agradecidas, los útiles escolares que venían dentro de las bolsas de Alexa y de Lupe. Ahí los tenemos. Gracias, tío, por todo que nos ha ayudado, por todo. Gracias, tío. Felicidades hoy en este día. Pues mira, llegaron mochilas, llegaron cositas que les hacían y mucha falta. Tío, guarachito, por los trajitos, todo esto. Gracias, tío, guarachito. Vamos a agradecer. Y se acuerdan que en aquella plática anterior ustedes mencionaron que querían unas muñecas. Y saben qué? Pues aquí las tienen. Gracias, tío, guarachito. Ahí están las muñecas. A ver. Felicidades. Sí. Unas bonitas muñecas. Ahí las tenemos. Gracias, tío, guarachito, por todo que nos trajiste. Muchas gracias, tío. Y también pues ya es hora de hacer de cambio, sí, de calzado. Pueden comenzar a recibir los regalos. Ahí están. Gracias, tío. Híjole. Sí, pues con unos hermosos tenis. También unos tenis para Alexa. Felicidades, Alexa. Gracias. Sí. Ahí están, mira. Y además, ropita. Pues ahí tenemos, pues más y más regalos para las pequeñas. Y que de mucho le hacen falta a ellas. Ponde su muñeca. Me lavo la carita. Se lava la carita. Te jodos, te agujas. Ya se comienza a ver ahora la diferencia. Con los tenis nuevos. Y te digo, Valeria, a tu mamá, ¿qué te gustaría que le regalemos? Una peluca. ¿Una peluca? Bueno, eso ya me lo dejas de tarea. Y con gusto le conseguimos una peluca, Valeria. Gracias. Gracias, tío Guarache. Algunas de las soluciones para que ya no caminen mucho. Suscriptores y seguidores, nuevamente, gracias. Gracias, gracias porque en cada ocasión, las veces que ustedes ven un comercial ahí en los videos, ustedes mismos están aportando para las ayudas que vamos dejando. En esta ocasión, para, sí, para Alexa y Valeria. Hoy ellas con bicicletas nuevas. Al parecer, apenas van a aprender a manejarlas. Gracias. Gracias, suscriptores y seguidores. Un aplauso. Ahí a una distancia de aproximadamente de unos 25 minutos caminando. Es el tiempo que hace Vale con su hermanita, con su mamá, cuando la mamá los va a dejar a la escuela. La escuela la tenemos ahí enfrente. A ver, me acerco. Pues sí que les queda lejos. Es lo que caminan las pequeñas. Unos 25 minutos aproximadamente, pues, para llegar a la escuela. Aprovechamos el espacio para que recibieran los regalos también las pequeñas. Ahí está la preparación. Así es como continúa ahorita. Tenemos lo demás que va a aterrizar de un momento a otro, claro. Ahí en la cazuela. Colocamos de una vez las calabacitas. Ahí van todas. Y que no falte el mil tomate, cebolla y ajo. Algo de picante. Y ahora sí, pues, le seguimos moviendo. Un taco de chapulín de agradecimiento. Híjole, pues, ¿qué más, Lupe? Un poquito de salsa. Un taco de chapulín en meganés. Pues ahí lo tenemos con salsa verde. Y con mucho amor. Gracias, Lupe. Pues ahí están los chapulines. Con el permiso de todos, pues sí, me voy a comer mis chapulines. Ahí voy. Algo sorprendente. Y miren lo que me gané. Un exquisito taco de chapulines. Y además muy nutritivos. Ya lo bajé de la lumbre. Y lo que se va a moler, pues ahí lo tenemos. La carnita en espera de lo que es lo molido. Ahí está. Pues la comida, pues, ya casi está lista. Y alguien me lo pregunta, bueno, Guaracha, ¿qué sabe tu comida? Sabe a crema, pues, con calabaza. Y además, pues, con carnita. Así es el sazón hoy. Todo por aquí, pues, hay muchos chapulines, miren. Ahí se ve cómo brinca. Y de este lado alguien, pues, ya está comiendo. Y de este lado, como siempre, las tortillas. La pequeña Alexa, también, pues, también sabe hacer las tortillas. Y ahí la tenemos. Lo repito. Cuando estén cerca de la lumbre, algún pequeño, hay que estarlos vigilando. Hay que estar al pendiente de ellos también. Ha llegado la hora de la servida. Ahí está, miren. La preparación acompañada, sí, pues, con el arroz. Y todo listo. Vamos a comer rico esa comida. Claro, vamos a comer rico. Una exquisita comida. Gracias por estos alimentos que nos trajo. Y para que no nos falte. Y los recibimos con mucho gusto. Con mis hijas y yo. Y, este, no les puedo agradecer más por lo que han hecho. Y, pues, gracias a Dios que donde quiera que anden. Muchas gracias, pues, por esos sagrados alimentos que nos vamos a comer ahorita. Y por traerles sus cositas a mi nene. Y se los agradezco mucho, pues. Y ellas igual también lo agradecen mucho. Y, gracias. Buen provecho, Lupe. Sí, Valeria y Alexa, buen provecho. Buen provecho. Acompañamos todos, sí, a Lupe, a Valeria y a Alexa. Una pruebita luego, luego. Ahí está, miren. Y dando luego, luego, pues, la mordida. Pues, un amigo que no dejó a Lupe, a Alexa y a Valeria. Él prefirió también venirse con ellas. Pues, ya está comiendo. Planchadora, era planchadora. Por planchar la cola, se quemó la cola. Lilo, li, lulán. Lilo, li, lulán. Lu, li, lulán. Pobre ratita, se posó su pomada. Se amarró un trapito. Y la pobre rata, le dejó un rabón. Sin duda, una entrega, hoy, pues, muy alegre. Era planchadora. Era planchadora. Por planchar la ropa, se quemó la cola. Lilo, li, lulán. Lilo, li, lulán. Pobre ratita, se puso su pomada. Se amarró un trapito. Y pobre rata, le dejó un rabón. Lilo, li, lulán. Lilo, li, lulán. Pues, en estas fiestas patrias siempre, siempre salen a cantar la América, como se ha mencionado. Ahí en su municipio, agencia, o en las calles principalmente. Y creo que aquí tenemos una futura América 2024. Muchas gracias por haber venido y porque me trajeron la despensa y la ayuda. Y no, porque agradecerles, les agradezco a ustedes que por traerme esto y donde quiera que vayan. Quiero que me los cuide Diosito. Y bendiciones para ustedes. Y que los bendiga Diosito donde quieran que anden. Pues, y mis hijas también que quedaron muy agradecidas. Hasta yo quedé agradecida por lo que nos trajeron. Y el apoyo que también ella les trajo. Ellas están contentas por sus regalos. Yo igual. Y no tengo palabras para decir más. Y sí, las agradezco mucho. Upe, pues nuevamente felicidades. La ayuda ahí se queda. Y además, claro, en tu mano pues se quedan ahí algunos billetes. Después, pues ya les voy a comprar a mis hijos lo que les hace falta. Y este, para que coman. Pero gracias a Dios que ya trajeron la despensa. Y pues ahí estaremos. Todos los hermanos también que andan lejos, que los cuiden mucho. Y también, este, les agradezco a ellos. Y que por el apoyo que nos dieron. Y este, y también unas bendiciones para ellos. Y que los cuide pues. Muchas, muchas gracias por acordarte de ellos. Gracias por las bendiciones, Lupe. Sí, pues es lo que puedo decir, pues. Igual bendiciones para ellos y para ustedes. Y gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias! Finalizamos hoy video. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.